La Alcaldía Municipal de Calarcá, a través de la oficina de la gestora social, realizó en días pasados la entrega de kits compuestos por elementos de gran utilidad a campesinos de la localidad. En total fueron entregados 60 kits compuestos por maletín, impermeable, portacomidas y cachucha para estas personas de las veredas Santo Domingo Alto, Santo Domingo Bajo y Planadas.